Bien amigos, ¿qué tal? Muy buenos días. Así es, nos hemos movilizado nosotros acá al sector del Panecillo, muy cerca de la avenida Mariscal Sucre. Helen, el tema es mucho más preocupante de lo que mencionas justamente en el titular, porque los vecinos están advirtiendo a las autoridades de lo que podría ocurrir. Estamos en la cancha principal, justamente de acá del barrio del Panecillo, y quiero mostrarles los socavones que se están formando, los gigantes socavones que se están formando en este sector producto de las fuertes lluvias. Este es un problema que ya viene acarreando desde hace un año. Vean ustedes, ya se han formado incluso hasta Cuevas, que da a la parte del otro lado de esta calle, y los vecinos están advirtiendo a las autoridades justamente lo que podría ocurrir, porque al otro lado de este socavón hay varias viviendas, incluso hay una entidad municipal que funciona en la parte de abajo que ya está siendo afectada. Este hueco que ven ustedes acá da hasta la mitad de la cancha. Los vecinos incluso se meten, han ingresado a este socavón para ver, para conocer un poco la situación actual. Nos manifestaba justamente, Carlos, que ya han hecho la advertencia al municipio, a las autoridades municipales. ¿Qué ha pasado? ¿Les han dado oídos? Bueno, muchas gracias a los señores de Canal 4, que nos han venido a dar una manito acá. La verdad es que, como ustedes ven, es por el mal tiempo lo que ha habido unas buenas tempestades, entonces prácticamente se ha ido derrumbando poco a poco. Y como aquí el barrio, primero que es popular, tradicional, turístico de historia, Panecillo tiene bastantes túneles aquí. Entonces, con el mal tiempo ha conectado uno de los túneles y esto, como ustedes están viendo aquí, se ha hecho un socavón. Y prácticamente se corre peligro a las casitas de acá abajo, a la necochea, porque sube bastante carro y puede haber una mortandad, ¿no? Tal es así que los señores de la administración centro ya nos han dado la mano, no vinieron a hacer una inspección, pero de eso, de la inspección, ya ha pasado como cuatro o cinco meses y no han dado nada más que hacer. Ojo, la advertencia ya se ha hecho a las autoridades municipales. Después que ocurra un desastre, pues vamos a lamentar los hechos que manifiestan los vecinos justamente. Ya están afectando algunas casas, incluso ya hay humedad en la parte de abajo. Buenos días, señores de Canal 4. Sí, es obviamente que ya está afectando ya las casas a los vecinos de aquí, hay preocupaciones de ahí, pedidos de acá que por favor, por medio de ustedes que han venido acá, que por favor al señor alcalde que nos ayude. Se han presentado oficios, oficios, pero no nos han dado paso. Como usted puede observar, está totalmente un túnel. Entonces, queremos que por favor nuestro municipio nos ayude en esa apertura y que nos ayude en arreglar la carne. ¿Cuál es el temor, señora Marta? De que se haga un deslave totalmente y afecte a las casas de acá, a la Huancabica, a la Necochea, que es zona principal, para poder evitar los vehículos, como usted puede observar. Entonces, ese es el temor de que va a haber aquí una mortanzá y que por favor nos ayude el señor alcalde, el nuevo alcalde. Muchísimas gracias. Y como les indicamos, en la parte del otro lado hay varias viviendas, hay varios, hay dos barrios justamente donde se encuentran varias viviendas. Son alrededor de unas 50 viviendas que están en la parte de abajo. Y el temor de los vecinos es justamente eso, que las lluvias continúen, el piso siga cediendo y ocurra algo lamentable. No es únicamente en este sector, en la parte de allá, también del otro lado de la cancha, hay otro socavón. Por tema de tiempo no podemos recorrer, pero es en la parte de allá, en el otro extremo de la cancha, donde también se están formando socavones. La advertencia ya lo hacen los vecinos al municipio de Quito. Esperemos que la Secretaría de Seguridad, a través de riesgos, vengan, monitoreen justamente lo que está ocurriendo acá y den oído a los vecinos que ya han hecho la notificación al municipio de Quito. Con esta información, regreso a estudios, compañeras, ustedes con más amigos. Muy buenos días. Muchísimas gracias.